Y hablando más del arte en sí, ¿cómo es el inicio? O sea, ¿cómo te orientaron a ti a aprender a conceptualizar en prendas? Porque siempre está este pensamiento un poco retrogrado, la neta, de que se diferencia la ropa interior al traje de baño. Y en ese sentido, yo siento que la tela tiene el papel que funge para la función. ¿Cómo les enseñan a ustedes a manejar ciertas telas o ciertos métodos de coser, no sé cómo se diga, para expresar cierta cosa o para, sí, para representar algo? ¿Cómo es esa conceptualización? Pues eso sí, lo vi en la escuela. Es, pues llevas clase y haces proyectos. Entonces es como buscar una fuente de inspiración y justificarla y darle como todo el, o sea, haces una investigación y investigas como, o sea, toda tu inspiración. Y ya luego buscas los materiales que te van a funcionar en cuanto al diseño que quieres hacer. Pero sí es como un proceso de investigas, de que haces el concepto, el mood board, que es como la inspiración. Y ya en base a eso tú diseñas y ya consigues pues los materiales que necesitas. Pero no hay como cosas que determinen el, yo decía, por ejemplo, si quiero representar este, dolor, voy a usar esto. Voy a usar estos elementos que me permitan expresar el dolor. O felicidad. Estos que me permitan hacer la felicidad. O sea, ¿cómo es el poder elegir qué vas a usar para expresar? ¿Cómo es? Ajá. O sea, ¿cómo decides? Ah, mira, ¿esta tela? Como yo decido. ¿O este color? Ajá. Porque me imagino que cada quien tiene su manera de expresarlo. Sí, pues no sabes lo que te enseñan. Pues yo soy muy intuitiva en mi manera de diseñar. Como, no tengo como el proceso lineal de que primero dibujo, o sea, veo una foto y dibujo y busco las telas. O sea, como que me gusta mucho trabajar con los materiales que tengo y como con el sentimiento. Y es más como, pues más de ojo de que, como lo que creo que va a funcionar y como experimentar con las telas y con lo que tengo. Y al final, o sea, yo rara vez sé lo que quiero hacer antes de hacerlo. Sí. Entonces, como que en la marcha voy, voy encontrando como la voz y la dirección que le quiero dar y al final ya queda como todo un, ya, ya sé que aquí está. Porque en la arquitectura también, o sea, bueno, muchas cosas, creo que en todo el diseño siempre está presente. O sea, los vasos, inclusive hay vasos que tienen para los dedos así, las cucharas. Todo está hecho con función al ser humano, a ser útil o expresar algo. Pero en la arquitectura esto se ve reflejado en la conceptualización de algunas, bueno, lo ideal es que nunca se separe de la forma de la función. Es decir, por más bonito que quieres que se vea o por expresar lo que tú quieres expresar, no vas a dejar de lado la función principal de lo que tú estás haciendo. Este, entonces, el ejemplo más claro diría yo, que no te lo puedo enseñar aquí, porque pues no tengo para enseñarte la imagen, es un arquitecto que se llama Santiago Calatrava. Que Santiago Calatrava, creo que es de Sevilla, si no recuerdo. En Sevilla está repleto de sus obras, pero este arquitecto es muy criticado porque sus obras no sirven para nada. O sea, conceptualmente y visualmente son muy atractivas porque expresan muy bien lo que quiere hacer, pero no tienen como que esa ética de funcionar, o sea, de cumplir su labor como arquitecto. Ejemplo más grande, el Turning Torso se llama, el edificio, es una unidad habitacional, un hotel, un, ¿cómo se puede decir?, un lugar donde hay muchas personas, parental, que es, haz de cuenta que tú agarras un prisma rectangular y lo giras como si fuera el torso de una persona. O sea, la idea principal es representar el torso de una persona girando y lo tomas como si fuera la columna y partes del cuerpo. Entonces, lo rota y a la vez, de hecho, él es mucho de experimentar igual que tú. O sea, no empieza de papel a físico, sino que se va y regresa y prueba y hace cosas. Entonces, está muy bien plasmada la idea en su concepto arquitectónico y visualmente está muy bien hecha. Pero ese proyecto yo creo que es el que más le da a la madre porque al principio era como una... Era para ayudar a gente con menos recursos. ¿Sabes lo que es una casa de interés social? Ok, entonces ese proyecto era... tenía un giro de ese estilo, pues, de interés social. La idea era, pues, poder ayudar a muchas personas haciendo ese proyecto y tenía un presupuesto fijo. Tenía un presupuesto, creo que de dos. Si estoy equivocado, una disculpa. No me acuerdo. La neta, Calatrava me caga. Pero me gusta cómo conceptualiza. El punto es que se pasó como tres veces el presupuesto y terminó en pedos el que lo contrató por eso. Y al final llegó una empresa de otro lado, compró el proyecto ya que estaba terminado y Calatrava se puso la medallita de que lo hizo y terminó siendo un hotel para gente súper rica. O sea, no terminó siendo nada de lo que tenía que hacer, pero la conceptualización es chulada. En ese sentido, me gusta tu trabajo porque siento que se nota cómo conceptualizas... ¿Cómo te conceptualizas a ti? Más que conceptualizar algo, ¿sabes? Siento que es un proceso muy catárquico. ¿Catárquico? ¿Sí es la palabra? Catárquico. Catárquico. Y me gustaría saber cómo empezó tu interés por expresarte a ti antes que expresar algo. Porque siento que es más sencillo empezar expresando otras cosas o mimetizando, haciendo alguna simbiosis de alguna... algo que veas, algún objeto. ¿Cómo fue tu inicio en la conceptualización? ¿Siempre empezaste siendo... expresándote a ti? ¿En la ropa? Sí, en la ropa. Pues sí, o sea, sí... Sí, como que siempre he sido muy fiel como a mí y a lo que siento. Entonces, pues sí, desde el principio empecé como... O sea, sí te van formando como que tienes que ir en un concepto como ya establecido, como que te dan un tema, pues. Entonces, en base a eso tienes que trabajar, pero pues me acuerdo que desde el primer semestre siempre era como de que yo lo quiero hacer, pero como así. Darle tu giro. Ajá, pero voy a hacer esto, pero le voy a meter esto. Y desde el primer semestre empecé pintando y como que metiéndole como más cosas. Tu esencia. Ajá, como mi esencia. Entonces ya al final, o sea, sí, y se va viendo creo conforme va cambiando mi trabajo. Ya está más como... Como... Pues ya como dices tú que... Ya encontraste tu estilo. Ajá, el que fui encontrando como mi voz. Y les enseñan primero, pues me imagino que les tienen que enseñar la historia, ¿no? De la industria de la moda. Ajá. ¿Cómo se las enseñan en sí? O sea, les ponen de que, ah, pues al principio era para resguardarse. Y ya luego empezaron a salir estas tendencias, luego los pioneros. Sí, pues lo vas viendo como por historia, desde la prehistoria y como ha ido evolucionando y vas viendo como los cambios, pues, por año y por detrás. ¿Generacionales? Ajá. ¿Cuáles son los pioneros que ustedes les enseñaban? ¿O les mostraban? Decían, ah, miren este, empezó aquí y ahorita es esto. ¿O logró esto? ¿O no les dicen a alguien en específico, simplemente les enseñan el progreso? Sí, no, pues no, no es algo específico. O sea, obviamente hay como de que los que... En esta época sobresalió él y él, por esto y esto, como con los cambios que se fueron implementando, pero es más como la historia de la indumentaria. Entonces, como fue evolucionando a que ahorita nos vestimos así. ¿Y nunca te identificaste con alguien? Porque, o sea, a mí en la arquitectura también me enseñaban de esa manera, como debe ser, yo creo. Aprender historia es fundamental para todos los carreros. Pero siempre encuentras a uno, o te toca exponer acerca de alguien, que tú dices, este compa es mi gallo, ¿sabes? O esta compa. Me identifico mucho cómo piensa con él. O sea, te clavas literalmente hasta te pones a ver documentales de él. A mí me pasó con Oscar Niemeyer. Pero nomás me caía bien él, no me gusta tanto sobre. Pero no hubo alguien con el que tú te identificaras o dijeras, o sea, me inspira su manera de trabajar. Sí, yo creo que fue como inconscientemente porque me lo empezaron como a referenciar. O sea, ya que veían mi trabajo, me decían, ay, me recuerdan, no sé qué. Se llama Rei Kauko. No sé siquiera me sé. Estoy súper de que no me fico mucho en los nombres y así. Pero es la diseñadora de Com de Garzón. Así se llama la marca. Y que no lo ubico. Es japonesa. ¿Y cómo son sus diseños? Pues son súper extravagantes, llenos de volumen y formas. Como que sí es muy experimental. O sea, y al final de la carrera sí me incliné más como a lo experimental, que es como más la parte artística de la moda.